partidos para el sábado Perú contra Brasil a las tres del este doce del pacífico y Catar contra Argentina a las tres del este doce del pacífico Ricardo Mayorga que no solamente es el dandy de Brickhill y Miami Beach sino que ya se encuentra también en Brasil nuestro compañero Ricardo Mayorga señor Mayorga tendría que temer la selección argentina de Catar creo que sí Alvarito por lo que hemos visto de Catar y por lo que hemos visto de Argentina Argentina hace una introspección en este momento en su concentración están tratando de que el final del día después de la práctica se convierta un poco en familiar van a tener un par de horas para recibir familiares y amigos van a tratar de ser más distendida la conversación porque el mensaje futbolístico que se está mandando no deja de ser preocupante porque las dos veces ha salido a hablar Lionel Messi cuando ya ve uno que en Argentina el que da la cara es Messi algo está pasando internamente y mucho más con el mensaje no sólo desde lo anímico sino desde lo futbolístico cuando Messi le manda decir a Scaloni una frase entre líneas con dos adelante podríamos jugar mejor porque hay más delanteros y hay más posibilidades ya lo sentenció eso puede cambiar un poco la idea del próximo partido en donde a Scaloni yo no 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 es que lo haya sentenciado pero mandó el mensaje que se sintió muy cómodo con Agüero y con Lautaro siempre poniendo sus condiciones señor Huerta el mejor jugador para usted del mundo de la historia siempre poniendo sus condiciones el nene consentido señor Huerta no he cambiado del mejor de la historia es Pele yo no he cambiado Ricardo yo te preguntaría a ver en funcionamiento de la selección de Argentina qué es lo que pasa los jugadores que están alrededor de Messi evidentemente no están a la altura de Messi ninguno pero en sus clubes suelen ser jugadores brillantes en sus clubes suelen ser referentes del club en el caso del Kun Agüero goleador histórico de la liga premier goleador histórico del City en la selección no pasa nada Higuaín igual en su momento no pasaba nada en la selección qué es lo que pasa ven a Messi demasiado arriba ellos le tienen algún celo algún tipo de celo de envidia profesional no sé algo pasa que esta selección argentina no llega a los niveles que tendría que llegar yo decía ayer un ejemplo si los 10 que juegan alrededor de Messi corrieran lo que corrieron los paraguayos y Messi estuviera en medio de los paraguayos jugando con ellos no le ganaba nadie a este equipo a ver Héctor la lectura para mí pasa más por timón por dirección técnica por brújula por alguien que traza un plan de juego que de verdad se pueda desarrollar creo que Scaloni le está quedando grande esto para mí sí sí pero pero no ha habido uno que tenga la categoría ni la jerarquía el último que tuvo algo de conducción aunque no caminó fue el Tata Martino de ahí para adelante son bandazos y bandazos y bandazos y entre otras cosas todavía le pagan a técnicos anteriores quizá por ello Argentina se aferra a un técnico de esos que llaman emergente mientras termina de pagar la deuda que tiene con el patón Bausa con Sampaoli y creo que una deuda con Martino Martino es muy señor en ese sentido y no ha querido nunca hablar de ese tema no sé si prefirió que no le pagaran y hacerse a un costado qué sé yo ahí no me puedo meter en esa intimidad pero entonces cuando usted ve que se acumulan millones y millones de deuda alrededor de los técnicos que no se nombre un técnico que tenga la capacidad para conducir una selección de esa dimensión pues no hay un plan de juego que se trase que se haga alrededor del mejor jugador del mundo ya Messi mismo se cansa empieza a ser el jugador que da la cara dentro y fuera de la cancha porque creo que es injusto Alvarito cuando dice el niño consentido no ya lo hemos visto de Messi en esta Copa América es un jugador que ha querido ponerse el equipo al hombro Alvarito lo que pasa es que los intérpretes no han estado a su altura que el plan de juego no se elabora bien que no se desarrolla bien entonces así es muy complicado para el partido contra Qatar es posible que vuelva uno de los dos guidos porque Paredes no existió mayorga don ricardo mayorga o sea usted quiere decir que con Dybala no podría jugar con Icardi no podría jugar usted no más ordene que yo aquí contesto o sea perdón cuando me dicen a mí que ha tenido muy es que no tiene equipo ha tenido a Verón ha tenido a Riquelbe ha tenido Palermo ha tenido a Güero ha tenido a Di María ha tenido grandes jugadores quizá no de la clase A pero de excelente clase B de élite es un nene consentido pobrecito Messi pobrecita la pulguita si necesita el sabio Iniesta lo sacamos del retiro a ver a ver a ver a ver pero pero es que algo no me está quedando claro yo yo algo no entiendo porque hasta donde yo tengo entendido Álvaro Morales de fútbol sabes pero en estos últimos tres minutos estoy comenzando a dudar cuánto realmente sabes porque al final del día si ponemos el ejemplo famoso del director de orquesta yo sé que tú eres un enamorado de la música clásica entonces aún a un director de al mejor director de orquesta de la historia sí pero si enfrente vas a poner a tocar los violines a Hércules Gómez si vas a encargar del contrabajo a Adal Franco se le vas a pedir a Barak Feber que sople la corneta por más que dirija Messi va a ser una basura lo que vamos a escuchar y es lo mismo que está pasando con Argentina pero Mauricio fantástico conductor pero a su alrededor hay puro pica piedra que lo único que hace es bueno es que juega con Haití Mauricio jugador de la historia los grandes los grandes desaparecen y la nueva generación no no se pone en el contexto yo a ver los grandes quienes son Héctor hablaba ahora de Sergio Agüero Agüero usted usted vio el último partido de Argentina Messi le dio tres balones se los devolvió mal sí a ver tres balones le dio entrando por el carril interior Agüero y se lo devolvió mal podría ser debatible creo que en esta mesa el que más el que más sabe de fútbol soy yo incluido y superando a Hércules Gómez que estuvo en la cancha que estuvo en la cancha pero además de fútbol sé de liderazgo sé de carácter sé de compromiso y en la metáfora que pone Mauricio del director de orquesta cuando algo no le gusta a Messi cito ni se para ni se para sea chica Hércules se lo ha ganado digas lo que digas se lo ha ganado lo merece no 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 Cristiano Ronaldo es mejor pero Mauricio tiene una percepción equivocada Alvarito a ver Hércules Gómez tú que eres México estadounidense que le has compartido las dos culturas cuando te conviene juegas para un lado cuando te conviene juegas para el otro lado cobras por los dos y cobras bastante bien Messi podría sentarse en la mesa de Mohamed Ali de Michael Jordan por supuesto con Hércules tengo 5 minutos escuchando todo esto de ustedes me quiero vomitar hablan de todo menos el fútbol Leonel Messi en este momento si no por Iguain ya cuenta con una copa américa y un mundial tiene toda la razón Hércules yo soy Messi hoy en día me voy de la selección de Argentina que me gano tu no le puedes dar el ultimo tiro el ultimo tiro no le puedes dar a Leonel Messi porque se esconde el ultimo tiro no le puedes dar a Lionel Messi porque se esconde se achica la puente corría tenía amor propio el argentino hoy en día mínimo en esta copa américa no lo ha mostrado así se da un hilo va contra Qatar y si piensa que Qatar va a ser fácil no lo será señor Huerta señor Huerta usted todavía vio a Pelé yo se que usted me ha dicho que todavía vio a Pelé en videos como lo hemos visto todos no yo lo vi en vivo ah cuantos partidos en el mundial de 70 ah ok uno no allá en Guadalajara ok 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 a cuantos lesionó Pelé porque Pelé tiene una sonrisa encantadora pero cuando tenía que lesionar a alguien a cuantos lesionaba como era el carácter de Pelé Pelé portuvo a 4 jugadores pero eso no o sea Pelé tiene carácter si pero no determina eso nada Messi es chiquitito ahora resulta fíjate la barbaridad que acabas de decir fíjate la incendio hasta donde llega tu ceguera fútbolística ahora Álvaro quiere ser uruguay y coger a todo el mundo a mí el único ciego es el Ricardo Mayorga que usa sus lentes para elevarle su categoría si esto es uno de los grandes absurdos en la historia de la televisión lo que acabas de decir no están ciegos por Messi es una mentira en cuanto a ser el mejor jugador de la historia no lo es el único ejemplo equivalente a Messi en este momento con la selección de Argentina es el de Argentina misma del 86 con Diego Maradona los otros 10 si solo que Maradona se impulsaba perdón 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 se impulsaba que podrían ser también algunos pica piedras y unos pocos exquisitos si todos se mataban para que Maradona fuera campeón del mundo estos que juegan con Messi a ver no se matan por vamos a hacer rápidamente un ejercicio señor Mayorga quien es el mejor jugador de la historia para usted acaba de decir Héctor algo que es una verdad diapuño pero yo no se de fútbol nada Maradona Argentina lo ayudó a ser campeón del mundo Messi necesita hacer campeón del mundo Argentina es el mundo al revés esto es un equipo de fútbol no un partido de tenis pero es el carácter y la determinación también lo que definen a un histórico atleta y Messi Messi tuvo a la gran generación del fútbol español en el Barcelona que después fue campeona del mundo Xavi Iniesta la única manifestación que necesitas la única manifestación que necesitas de que Messi tiene ese carácter y esa determinación es que está ahorita jugando la copa Mauricio 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 claro que sí Messi pudo haber hecho la fácil haber sido el español y era campeón del mundo perdemos el juicio me voy a la cárcel en la cancha no puede ser en el mundo del fútbol en el mundo del fútbol cuando se haga el balance final de Messi estará entre los cinco mejores de toda la historia porque para usted no es el primero para mí es Pelé pero que no es el primero para mí es Pelé bueno es otra cosa pero porque para usted no es el primero porque es cuestión de gusto pero no 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 también de racionales no me gusta más los invito a que lean el artículo del diario El País de España pero cuando se recuerde a Messi entonces hagamos el balance los invito a que lean un artículo del diario El País de España en el resto del mundo en una nota hecha tostado como a ver qué dice qué dice cuéntenos qué dice ese ese artículo señor Mayorga a ver el artículo es una entrevista tostado ya habla justamente de las generaciones de fútbol para él dice Pelé en lo único que era diferente a Lionel era en la postura atlética Messi es mucho más determinante en los recorridos del fútbol lleva cuatro años él no lo compara con Pelé porque Pelé para los brasileños es lo más grande cuatro años no pero a ver usted qué es lo que le reclama a Messi Albrito que no tiene carácter que no tiene liderazgo que es cobarde y que para ser considerado el mejor de la historia no 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 eso del carácter eso del carácter es un mira hasta más carácter usted está repitiendo los lugares hórcules hasta tú tenías más carácter no se meta con los clichés de hecho está generando estereotipos no 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 usted está generando estereotipos haciendo clichés haciendo clichés de lo que no es un lugar pausa y venimos con más el americanismo sigue considerando un traidor a Oribe Peralta está perdiendo followers en sus redes sociales hoy sacaron un estudio de lo que ha tenido Oribe Peralta